Estamos aquí con Eddie Reynoso, ¿cómo te sientes que Saúl Canelo Álvarez va a regresar a HBO? Bien, contentos, hay que trabajar fuerte para estar entre las grandes peleas como siempre y yo creo que es un paso más en la carrera de él. ¿Cómo se siente Canelo? Dice que quiere las fechas de septiembre y de mayo, que no le importa quién va a pelear a esas fechas, pero son de la gente mexicana. Pues sí, vamos por ahí porque son fechas mexicanas, no son fechas de otro tipo de razas. La verdad es una fecha totalmente mexicana, de raza mexicana, entonces vamos a buscar esas fechas y esos días vamos a pelear en mayo, en septiembre, esté quien esté enfrente. No es nada oficial el oponente que va a enfrentar contra Saúl, pero hay uno o dos que tal vez están hablando que posiblemente sea el oponente. Pues vamos a buscar las peleas interesantes, las peleas grandes, por eso estamos en la mejor televisora que hay en un museo, entonces vamos a buscar siempre las mejores peleas. El matchmaker de Golden Boyer y Gomez dijo que Canelo quiere a Manny Pacquiao, ¿sí te ha hablado de eso? Sí, pues queremos a Pacquiao, queremos a Coto, queremos a los mejores. Para ser grande hay que ganarle a los grandes, entonces vamos a trabajar fuerte para buscar esas peleas y por supuesto ganarlas. ¿Qué mensaje le das a la gente mexicana, a la gente latina que te está viendo? Pues que vamos a trabajar muy fuerte como siempre y vamos a poner el alto nombre de México y a echarle todas las ganas como siempre.